El líder nacional de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, dio a conocer por medio de una rueda de prensa virtual que ya se tiene fecha para un diálogo con los candidatos de la presidencia de la República, por lo que el 19 de marzo se reunirá con ellos para darles a conocer el Acuerdo Nacional para un México con Desarrollo Inclusivo, que tiene temas relacionados con la salud, empleo, seguridad, entre otros. En cuanto a nuestro Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo, gustaría platicarles que este ha sido el resultado de encuentros y diálogos con más de 200 organizaciones de la sociedad civil, con expertos, universidades, empresas, organismos empresariales, actores políticos, partidos políticos, legisladores, así como la consulta y comparación de propuestas de país desde la sociedad, en donde desde luego participamos en la convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano para la Agenda Nacional por la Paz, así como también hemos dialogado este proceso con plataformas de partidos y coaliciones. El presidente de la Coparmex dio a conocer que si bien la fecha para el diálogo con los candidatos a la presidencia es para el 19 de marzo, solo se tendrá con Xochitl y Maynes, ya que por cuestiones de agenda, Claudia Sheinbaum no podría acompañarlos, pero en la brevedad también se concretará una cita con ella. Para Enlace 13 informó Christopher Vanegas.